El PP sobre los papeles falseados de la Junta, es la punta de Liceberg. El Partido Popular le ha pedido a la consejera de Educación, Sonia Gaya, que remita al Parlamento el expediente completo sobre las plazas docentes del comisionado de Polígono Sur de Sevilla que investiga el juzgado de instrucción número 17 de la misma ciudad. El PP quiere tener acceso a los documentos enviados al juzgado que podrían haber sido amañados, tal y como viene informando el mundo. La vicesecretaria de PPA y diputada autonómica, Patricia del Pozo, cree que el nombramiento de Anaís Moreno al que hace referencia a ese documento bajo sospecha nunca se produjo. El PP pidió en su día a la consejería ese mismo documento y jamás se le envió, según ha recordado del Pozo. La Junta, de hecho, denegó por escrito al Grupo Popular dicha información. El documento, sin embargo, aparece incluido en el informe que la delegada de Educación de Sevilla, Francisca Paricio, ha remitido al juzgado que investiga la contratación a dedo de la hija del inspector. Pero, aunque está fechado en septiembre de 2014, en el mismo figuran un membrete y un sello que la Consejería de Educación no utilizó hasta 2015. Patricia del Pozo considera que este caso es sólo la punta del iceberg de una situación de arbitrariedad que llevaría años produciéndose en la delegación de Sevilla con el conocimiento tácito de la Consejería de Educación. Se trata de un sistema absolutamente opaco que sirvió, supuestamente, para acceder por la puerta de atrás a la hija de un jefe de servicio, frente a tantos docentes que se presentan a los concursos para sacar su plaza y trabajar en algunos casos a 500 kilómetros de su casa. Recordó que hasta 14 personas han trabajado en el marco de los convenios del Comisionado del Polígono Sur desde el año 2005. La selección de ese personal se hizo siempre a espaldas de los procedimientos habilitados para cubrir los denominados puestos específicos en centros educativos. Recordó que hay dos jefes de servicio denunciados por la Fiscalía, además del actual gerente de la agencia IDEA en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, por lo que criticó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, circunscribiera el jueves el asunto a un caso funcionarial. Del Pozo concluyó diciendo que si tras consultar dichos documentos y tras las explicaciones que espera que dé al respecto a la consejera de Educación los hechos no queden debidamente aclarados, el PP no descarta solicitar una comisión de investigación en el Parlamento. ¡Gracias!